Estamos aquí con el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para anunciar una medida que apunta a proteger a un sector de la población que no había quedado alcanzado por las medidas que anunciamos la semana pasada para lidiar con la crisis de salud y económica que se vive hoy en el mundo y que se vive en el país. Como dijo el Presidente, la prioridad número uno es la salud. Y por eso es fundamental reducir al máximo la circulación de gente y la circulación de bienes, la circulación de artículos en el país. La consecuencia obvia de esto es que la actividad económica se reduce fuertemente y deja a mucha gente que depende del día a día, que depende de la demanda, en una situación de angustia, en una situación de desesperación. Lo que nosotros estamos haciendo es asegurarnos que toda persona que vive en Argentina queda protegida en esta situación de crisis. En el mundo se están siguiendo tres esquemas para proteger a las sociedades en esta situación. Uno es el de hacer transferencias directas de ingresos. Otro es el de proteger al trabajo. Y otro es el de la extensión de los seguros de desempleo. Argentina hoy en día es quizás el único país que está adoptando los tres modelos, medidas en las tres direcciones al mismo tiempo. La semana pasada anunciamos medidas para proteger al trabajo, como el REPRO, extensión del seguro de desempleo, y medidas de transferencias directas de ingresos, como pago extra de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, un bono para jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo, y bono para perceptores de planes sociales. Hoy estamos completando esas medidas, anunciando la creación de un ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B, que cubre a personas entre 18 y 65 años. Este ingreso va a consistir en un pago en principio único durante el mes de abril de 10.000 pesos, que obviamente podría repetirse si las circunstancias así lo ameritan. Este ingreso familiar de emergencia va a beneficiar a aproximadamente 3.600.000 hogares en la Argentina, y lo que se hace justamente, lo que se busca, es que el Estado Nacional llegue a familias que hoy en día todavía no están protegidas por otras prestaciones. Este no es un ingreso para jubilados o pensionados, no es un ingreso para quienes reciben programas asistenciales, es un ingreso para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad. El ministro Claudio Moroni va a explicar los detalles de la implementación. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Tal como explicaba el ministro Guzmán, estamos llegando con el Estado a este sector de trabajadores independientes, informales, monotributistas que normalmente... Es gente que en esta situación de emergencia no tiene ninguna probabilidad de seguir con su trabajo. Son esos pequeños vendedores ambulantes, el pequeño monotributista, el pequeño comerciante. Entonces, el universo al que estamos llegando de estos trabajadores, porque estos son trabajadores informales a veces, más o menos formales en otros casos porque están inscritos en el monotributo, el universo de estos son, como bien decía, son los trabajadores inscritos, los monotributistas en las categorías A y B, los trabajadores informales, los trabajadores informales de casas particulares. Lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, este es el universo. Ahora, lo que queremos hacer es definir ese universo a través de la familia, de modo tal de saber, si la familia tiene algún otro ingreso que permita la subsistencia, estamos trabajando con aquellas familias que no tengan ningún otro ingreso. O sea, es decir, son estos trabajadores y su familia no tiene ningún otro ingreso. A esos trabajadores les vamos a dar este ingreso familiar de emergencia por el mes de abril, por la suma de 10.000 pesos. El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla, porque yo he escuchado llenar planillas. El sistema va a ser, simplemente van a ver las normas que va a ir sacando ANSES y el Ministerio de Trabajo, va a haber una página en donde va a tener que inscribirse. Muchos de ellos ya los datos ya los tiene ANSES, con lo cual lo más probable es que ANSES le diga, usted ya esté escrito y complete dos o tres datos más. Va a tener que poner, si tiene cuenta bancaria, va a tener que indicar su cuenta bancaria. Si no tiene cuenta bancaria, vamos a arbitrar otros medios para que pueda percibir sin problemas. Y la idea es establecer un plazo cómodo para que se escriban, 10 o 15 días que tengan tiempo de llenar esa inscripción vía internet. Y a partir de esa fecha fijaremos la fecha de pago. Los requisitos son los que ya señaló el Ministro, ser argentino nativo o naturalizado o residente legal con más de dos años. No poseer otro ingreso, o sea, claramente, quien lo solicita no debe poseer otro ingreso. No debe ser ni jubilado, ni pensionado, ni tener otro ingreso en relación laboral. No debe tener un patrimonio importante, el mismo requisito que se puso para la PUAM, la Prestación Universal para Adultos Mayores. No debe tener rentas financieras. O sea, queremos realmente dar esta ayuda extraordinaria al sector, a esas familias que tenían un único ingreso vinculado a este trabajador independiente. Detectado eso, que es más o menos el universo que planteaba el enseñado Guzmán de 3.600.000 familias, con un trámite muy simple, y les digo, muy probable que ya gran parte de sus datos estén en ANSES, lo va a percibir. Esto es compatible con la Asignación Universal por Hijo. Es absolutamente compatible con la Asignación Universal por Hijo porque entendemos que apuntan a cosas distintas. La Asignación Universal por Hijo apunta a atender a los hijos menores. Esto es, a atender esa situación de pérdida grave de ingresos de la familia como consecuencia de la emergencia sanitaria. Supongo que en el día de mañana estará la norma firmada y publicada y van a ir saliendo sucesivamente las reglamentaciones necesarias como para que esto funcione. Esperamos que en los primeros días de abril ya esté habilitada la aplicación para que puedan inscribirse. Va a ser una cosa muy simple, estamos tratando de simplificar al máximo, de modo tal de usar los datos que ya tiene el Estado. ANSES cuenta con una base muy grande a través de la Asignación Universal por Hijo, con lo cual esperamos que todo esto se pueda trabajar de modo muy simple, rápido y directo. Muchas gracias.